27 futbolistas reservados por el maestro Oscar Washington Davares para el encuentro amistoso del próximo 28 de marzo ante Marruecos. Los arqueros, Fernando Muslera, Martín Silva y Rodrigo Muñoz. Y los defensas, Maximiliano Pereira, Matías Agargaray, José María Jiménez, Diego Godín, Sebastián Coates, Emiliano Velázquez, Gastón Silva y Álvaro Pereira. Los volantes, Matías Corujo, Camilo Mayada, Álvaro González, Carlos Sánchez, Egidio Arevalo Ríos, Walter Gargano, Guzmán Pereira, Nicolás Lodeiro, Gastón Ramírez, Cristian Rodríguez y Giorgian de Arrascaeta. Los delanteros serán Diego Roland, Jonathan Rodríguez, Edinson Cavani, Cristian Stoani y Álvaro Hernández.